En marcha la campaña de vacunación en contra del COVID en el Hospital General de México. María Irene Ramírez, jefe de enfermería del hospital Rubén Leñero, fue la primera en recibir la dosis antes de ser inoculada. Ramírez manifestaba su sentir. Estoy un poco nerviosa, pero además muy feliz. La verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020. Y esto me da pauta nada más para seguir ahora con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. Vamos a seguir adelante. Y pues sí tenemos miedo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha. Y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de fuego. En la línea de fuego. Y fíjense, en la línea de fuego, ni siquiera para la foto tuvieron el escrúpulo. Y el cuate que le aplica la vacuna a la enfermera no traía guantes. O sea, es así, elemental. Aquí estamos viendo, está tomando al brazo de la enfermera, la está tomando con los dedos de la mano izquierda, sin guantes. O sea, guantes, guantes. Digo, para la foto. Es increíble. Aquí estoy presentando la fotografía en donde se ve, acuérdate, metiéndole la vacuna sin guantes. Bueno, o sea, los casos de COVID en la Ciudad de México están a punto de colapsar los hospitales. Esto lo dice la Universidad de Stanford y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, el CIDE. Alertó que a mediados de enero las necesidades de hospitalización de la capital alcanzarán 50% más de la capacidad total que tiene. Es más, llegan a extrapolar la cifra y dicen para marzo de 10 mil, por ejemplo, camas que hay disponibles con respirador, se podrían estar necesitando 35 mil, es decir, tres y media veces la capacidad instalada, que de hecho ya está saturada. Pero sobre esto, aunque reconoció que los contagios por coronavirus son y van en aumento, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, descalificó el estudio hecho por la Universidad de Stanford y por el CIDE. Y dice, les hicimos algunas preguntas y llegaron a inconsistencias en la manera en que llevan a cabo la encuesta en Stanford. Bueno, la Secretaría de la Defensa trasladó vía aérea un hospital móvil desde Ciudad de Chihuahua para instalarlo en el autódromo Hermano Rodríguez, en la capital de la República Mexicana. Ahí llegó gente, personal médico y también llegaron algunos de los insumos que se requieren justamente para la atención.